La primera siempre es la brigada, ¿no? Más allá del percance de Alex, lo demás, el equipo venga todos en dos elecciones. Sí, sí. A día de hoy, no tenemos un entreno mañana, pero espero que vaya todo bien y que esté el resto de la plantilla disponible, exceptuando como has dicho, bueno, pues la baja de Alex por esa fractura en el dedo. La verdad es que está teniendo muy mala suerte esta temporada, ¿no? Porque parece que cada vez que va cogiendo el tono no hay un jugador que ha ido ganando peso específico en el equipo, ¿no? Sí, la verdad es que buscar otra razón que no sea la auténtica mala suerte, ¿no? Vas a palmar un balón, te golpeas en el aro y te rompes el dedo, es que es difícil, ¿no? Después de, bueno, pues una temporada larga en la que tuvo que sufrir bastante por ese tobillo y cuando parecía que volvía a arrancar, porque como bien sabéis, ¿no? Pues el estado de forma, aunque tenga esa alta médica, no se coge en dos días, pues me vuelve a ocurrir esto. La verdad que es lamentable sobre todo por sobre todo por él, ¿no? Me da mucha rabia porque ha tenido muchos percances de auténtica mala suerte esta esa temporada. Bueno, pensando ya en el partido y echando a la vista del sábado, tú dices un poco el ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que le está costando tan caro al equipo muchas veces, ¿no? Todo lo que no se debe hacer que se vio sobre todo en el tercer cuarto. Sí. ¿Has llegado en el tercer cuarto los últimos cinco minutos? Sí. Yo me quiero quedar con con todo lo que hicimos bien, ¿no? Hicimos muchas cosas bien. En una situación muy difícil desde el punto de vista no solo técnico propio del juego sino anímico, ¿no? Que te vuelvan una ventaja tan grande que se pongan por delante el inicio del último cuarto pues fuimos capaces de dar una respuesta que hasta ahora no éramos capaces de dar que fue desde la defensa pues maniatar al equipo rival y ser capaces de de volver en el marcador, ¿no? Y con eso me quiero quedar. Es evidente que en los últimos partidos pues las pérdidas que no eran un problema grande no se estaban haciendo mucho daño y ese momento fue clave por esto que tú dices, ¿no? Por pérdidas que sin ser muchas porque fueron 12 en total si no me equivoco y tenéis que tener en cuenta que ahí se cuenta por ejemplo el salto y estas cosas o sea, no son demasiadas hay un par de faltas de ataque sí que nos penalizaron muchísimo o sea, casi el 25% de los puntos de Andorra vinieron de nuestras pérdidas sin embargo en la media pista estuvimos excepcionales aunque os hable siempre por separado el ataque y la defensa siempre os digo que era muy irracional así que este es el el caso más evidente, ¿no? Pues malas lecturas ofensivas provocaron que tuviéramos esas pérdidas pero repito que quitando esos momentos malos que los tuvimos creo que en general tengo que ser justo y todo aquello que tiene que ver con el esfuerzo la lucha la pelea y mejorar nuestras prestaciones defensivas lo estamos consiguiendo y ya llevamos cinco o seis partidos haciéndolo muy bien y eso es con lo que me quedo hemos sido capaces yo creo que por primera vez en todo el año de ganar un partido desde nuestra defensa no desde nuestro ataque Bueno, el equipo sabes que es un colectivo y todos formamos parte de esto, ¿no? Hobs estuvo excepcional jugó muy bien y bueno tampoco tengo por qué escapar de la pregunta no fue quizás el mejor día de Fernando pero por ejemplo Fernando hizo un partido excepcional contra el Barcelona y bueno pues en la en el digamos el proceso aprendizaje de Fernando pues va a ocurrir esto va a tener picos de cosas buenas o picos altos y picos bajos o vaguadas y de Fernando también me quedo de ese partido la foto del final él estaba muy fastidiado porque no le salieron bien las cosas pero a la hora de celebrar el triunfo saltaba como como el que más animaba se reía apoyaba a sus compañeros la foto de la celebración final la que está Fernando en el medio de los compañeros pues demuestra mucho quién es Fernando ¿no? y entonces bueno pues como chico joven que es como proceso de aprendizaje que está viviendo pues le pasarán estas cosas pero es un jugador muy importante para nosotros estoy convencido de que nos dará nos dará mucho de aquí al futuro aparte de los básicos que siempre mencionas y todos estos argumentos contra el Betis ¿cuáles serían o cuáles son las en el plan de partidos los aspectos en los que vais a hacer más cambio? claro me haces una pregunta en la que me quitas la respuesta porque los básicos es lo básico valga la redundancia es decir tendremos que estar bien de nuevo en el uno contra uno defensivo porque hay jugadores que tienen mucha capacidad de desborde y de generar para el resto de los compañeros tendremos que estar muy bien en la transición defensiva tiene pivots muy rápidos y repito y jugadores que se incorporan también muy bien al contraataque y al margen de las normas tácticas pues yo creo que ahí va hasta la la clave nuestro uno contra uno contra sus grandes que están jugando francamente bien la capacidad de ruptura y de distribución de Ivans el tiro de Svecovich de Bertrand de Vito Brown que con la llegada de nuevo entrenador ya había hecho buenos partidos con Joan pero digamos se ha disparado ahora su trabajo o sus prestaciones mejor dicho entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo con todo el colectivo vético claro son dos nuevas incorporaciones el pick and roll es una parte importante de ese juego y a través de eso intenta generar que son jugadores muy buenos en esas acciones Wiley es un jugador con pasado Euroliga que es uno de los jugadores con mayor actividad de la liga sin ningún tipo de dudas yo diría de Europa y pasa en NIS que lo conocéis muy bien que viene de la NBA y que si estás ahí es por algo es que son jugadores técnicamente muy dotados y es lógico que el equipo los busque ¿Qué respecta al partido de la primera vuelta por ejemplo? ¿Han cambiado al entrenador? ¿Han cambiado medio equipo? Lógicamente es un equipo distinto ¿Sí que han mejorado los resultados en las últimas semanas sobre todo a pesar de la derrota del otro día en una pista complicada en Vitoria ¿En qué ves tú que han cambiado últimamente? Pues han cambiado de nuevo en la pregunta está la respuesta ¿No? Han cambiado a la mitad del equipo por lo tanto la mitad del equipo son seis jugadores por lo tanto eso implica que con la llegada de un nuevo entrenador que ha aplicado un estilo totalmente diferente al que tenían pues se produzca un cambio de roles en muchos jugadores y la aparición de otros para ocupar un rol fundamental es decir Pasechnix o Wiley no estaban cuando jugamos contra ellos ¿No? Ni Leslie ni Baez bueno ni otros jugadores que han llegado lo que ha habido es también movimientos en estos roles otros tienen otra presencia y Luis ha aplicado bueno pues la norma que viene o que se le viene viendo a sus equipos durante su larguísima trayectoria equipo inteligente muchísima movilidad muchas armas tácticas despliegue táctico muy completo porque os hablaba del pick and roll pero las salidas bloqueadas para Bertrand los posteos de los treses y de los de los interiores la velocidad y en defensa bueno pues un equipo que da muchas respuestas diferentes que se va adaptando o va cambiando ante el partido y eso te exija un nivel de concentración muy alto y yo creo que todos estos argumentos mezclados además como te decía de las mejores prestaciones de jugadores que ya estaban ha hecho que el rendimiento del equipo sevillano sea mucho más alto hablabas ahora de cambios de roles también entre esos cambios entre ellos el de cosas precisamente es verdad que ya habéis jugado contra ellos bueno una vez en pretemporada en la primera vuelta pero si se te va a cerrar verlo en en SAC pero no no a tu lado ¿no? en el banquillo sí se va a hacer raro creo que a él se le va a hacer más raro que a mí es que Pepe es el jugador que ha vestido más veces nuestra camiseta por lo tanto es el jugador con el que he compartido más partidos en mi vida Pepe ya no es un rival es mi amigo es una persona a la que le tengo un aprecio infinito y ya no soy su su entrenador pero en mi vida siempre deportiva y personal él va a ocupar un lugar muy especial es alguien al que quiero mucho como amigo mío que es Hablando de Recos ¿qué te dice la cifra de llegar a los 400 partidos oficiales con el obra? ¿no es si echas un poco la vista atrás? Lo cierto es que no lo hago y me enteré por vosotros pues lo que digo un poco siempre yo creo que no es que yo llegue a 400 partidos es que llega el club a todos estos partidos con los otros sentados en el banquillo aunque ahora Víctor y Gonzalo han quedado por detrás con 399 pero bromas aparte eso quiere decir que la continuidad normalmente es el éxito de muchos es el éxito de la organización es el éxito del público es el éxito de todos estos sponsors que nos apoyan y hacen que el proyecto sea viable entonces por eso es por lo que estoy más contento porque yo al final solo soy una parte de un proyecto amplísimo en el que han pasado muchísimos jugadores que han sido básicos para que yo pueda cumplir esos partidos un consejo de administración que ha tenido que pasar momentos muy malos debido a la pandemia como bien conocéis y que sigue ahí el público etcétera etcétera yo creo que son 400 partidos de logradorismo en la élite y eso es una gran noticia volviendo al tema de Álex ya la semana pasada hablabas de que siempre estáis atentos al mercado y además hablabas precisamente de por si en cualquier momento surge un contratiempo inesperado y el no partir de cero no sé si su ausencia es verdad que coincide con el parón en el sentido del positivo pero si os cambio el planteamiento de decir pues vamos a redoblar esfuerzos ahí a ser más activos o a tener más urgencia por reforzar el equipo o no no nada ha cambiado en ese aspecto en lo que se refiere a la postura del club es decir siempre estás atento pero como dice aquel dos no se quieren o sea si uno no quiere es decir aquí hay dos partes una parte que demanda y una parte que oferta y la oferta en estos tiempos es compleja entonces nosotros lo que no vamos a hacer es incorporar por incorporar si existe una posibilidad de mejorar el equipo de reforzar posiciones claro la baja de alis implica que nos quedemos con cuatro pivots nada más como bien dice ahora viene el parón pues estaremos atentos pero no es venir al mercado y comprar tiene que existir la pieza que encaje y bueno pues si se dan las circunstancias pues seguramente nos lo plantearemos pero como te digo no es algo que tú puedas decidir bueno voy allí compro esto porque lo hay a veces quieres comprar y tienes la capacidad y no existe o otras veces existe y a ti no te interesa solo una más porque hablas de Casimiro en la primera parte lo teníais más o menos bajo control en la segunda y lo dieron la vuelta y en el resumen decía que lo que había cambiado es que ellos habían sido capaces de ensuciar el partido ¿crees que es ese otro rasgo que también puede imprimir al Betis es decir que si tienen que imprecerlo bueno yo creo que es un poco todos eso es decir cuando tú como entrenador utilizas esa expresión pues no deja de ser una metáfora como tal lo digo en el sentido claro pues claro que hay que cambiar atrás es decir de otra manera si si recuerdo una de Carlos Suárez que es el que empuja no no si no me acuerdo esos detalles pero si si es cierto que que bueno pues todos los equipos cuando las cosas no le van bien pues intentas mejorar o buscar respuestas desde aumentar tu intensidad agresividad yo creo que por ejemplo Andorra el otro día lo hizo siendo muy 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 agresivos en los manos a manos yo creo que incluso con bueno los árbitros las pitaron con faltas y demás pues yo no creo que sea exclusivo de 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 Luis ¿no? o de o de sus equipos sino que es algo que todos los equipos pretenden ¿no? cuando no tienes el nivel de intensidad necesario pues buscas aumentarlo y hacerle más difícil el discurrir ofensivo al resto de los rivales yo creo que eso es un poco lo que pretendemos todos ¿más preguntas? también 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 todo lo de gracias gracias ¿no? ¿no?